Un gallo canta en la mañana, salgo el sol, me da en la cara Por las noches desespero, por las noches tengo miedo Apago la luz a ver si me duermo, la almohada me traiciona a mi Apago la luz sin que me cuentes un cuento que te voy a decir Hice todo lo que pude por tenerte y no perderte Hice todo lo que pude por amarte, sin odiarte Mi cuerpo vacío, mi alma tan pena, mis velas y salve tu pa' tuya nena La 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 Apago la luz a ver si me duermo, la almohada me traiciona a mi Apago la luz sin que me cuentes un cuento que te voy a decir Apago la luz a ver si me duermo, la almohada me traiciona a mi Apago la luz sin que me cuentes un cuento que te voy a decir ¡Suscríbete al canal!